¿Qué tal Virtual Takers? ¿Qué? ¿Aún no sois Virtual Takers? Pues no dudes en darle a la campanita y seguirme para más vídeos. Bueno, pues como he prometido, aquí está la prueba de pago de Ring Up. Hola Virtual Takers, en este vídeo voy a hacer simplemente un retiro en directo de una aplicación que ya había hablado en ella en mi anterior vídeo, bueno en mi anterior ya hace un tiempo que hablé de ella, que es Ring Up, una aplicación que te da por hacer llamadas y recibirlas en la que se te paga simplemente para comprobar cobertura. Esta aplicación realiza una serie de llamadas y comprueban si las líneas funcionan, si hay cobertura en la zona, entonces a cambio de ello pues te pagan unos simples céntimos, pero con un poco de constancia vienes a ganar dinero. En este caso yo he acumulado ya otra vez 502 euros, voy a solicitar mi pago, hasta ahora no me han fallado, pagan siempre bastante rápido. Vale, tenemos la solicitud hecha y teóricamente, pues bueno, ahora cuando quieran ellos pagar, pagan, pero viene bastante rápido. En este caso, a ver, soporte de línea, me informan de que si se acepta la solicitud de retiro a Paypal, se procesará en 4 horas. La otra vez me dijeron también 4 horas y en 2,3 minutos ya lo tenía en el saldo. Me gustaría que saliera, pero no va a salir ahora. Ahora incluiré un trocito de vídeo cuando nada más lo reciba para que veáis que el pago ha sido... Vale. Habíamos pedido 5 euros 0,2. O eran dólares. Por eso me han pagado más. De lujo. Guau. Bueno, al parecer hemos pedido 5 dólares, si no me equivoco, 5,02. Y hemos recibido, se ve que el importe en euros, nos han quitado 64 céntimos de la tarifa Paypal y en total tenemos 5,28 euros. Pues no está mal. Bueno, eso es todo. Esta es la prueba de pago que quería confirmar. Y nada más. Esta es una aplicación muy fácil. Os dejaré el enlace en la descripción por si queréis apuntaros. Y os recomiendo que la probéis. Bastante sencilla y paga bastante bien. Hasta luego, Virtual Techers. Y si os ha gustado el vídeo y queréis más, suscribiros y darle like si queréis. Igual algún vídeo no os gusta, no tenéis por qué darle like. Pero suscribiros, por favor, porque así me hacéis un favor a mí. Y vosotros no os perdéis los próximos vídeos que publiqué. Muchas gracias y hasta otra. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!